Guten Abend Guten Abend Pues con la caída de los dioses, la verdad es que es mi debut teatral y... Pues estoy descubriendo un poco la esencia otra vez de la profesión. Te tienes que enfrentar todos los días al público y a volver a encontrar la esencia de lo que haces y de lo que le pasa al personaje. Entonces me encuentro reciclándome y aprendiendo y sorprendiendo de lo que somos capaces cuando estamos ahí y ya no queda otra, ¿no? Martín es el heredero, es un niño mimado, enamorado de su madre, le gusta provocar, le gusta jugar con todo y poco a poco yo creo que es uno de los personajes que más evolución tiene. En la película y en la obra y se va a ir descubriendo y se van a ir viendo sus traumas, sus carencias y cómo todo eso le va llevando a convertirse en lo que llamamos la mentalidad nazi. Me necesitáis... Trabajar con Thomas Pandur es el mejor regalo que he tenido en años, vamos. El trato de Thomas es exquisito en todos los niveles, la preparación de los personajes, de cómo nos fue metiendo en la historia, en la esencia, en el amor a todo esto es un gusto y para mí es un placer y un regalo, ojalá repita. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. Hola, soy Pablo Rivero y os animo a todos a que vengáis a ver La caída de los dioses de Thomas Pandur, que es una propuesta teatral increíble a nivel artístico y que la temática es muy interesante y aunque no nos guste mucho está de mucha actualidad. Entonces creo que reúne muchos requisitos que lo hacen muy interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.